¡Garracheros! ¿Cómo están? Bienvenidos a la Ruta de la Carnacha. Yo soy Lalo Villar y el día de hoy, muchachos, se viene una competencia de taquerías en la calle. ¡Vénganse! Será una competencia en un barrio de mucho lujo, nuevamente de mucho dinero contra una taquería de barrio. Nuevamente nos acompaña mi señor padre. ¡Hola! ¿Qué tal Alito? Aquí, a contra de esta compañía, no te gracias por la invitación, pero ¿qué crees? ¡Qué bonito está aquí! Muy bonito, ¿eh? Esta es la Colonia Condesa. ¿Habías estado aquí, papá? No, pues no. La verdad, no. Nunca. Ni soñarlo en la Condesa. Oye, cuando llegaste a la Ciudad de México, ¿qué se hablaba de esta colonia? Pues que era una colonia de millonarios, una colonia de ricos, y pues aquí nosotros solo veníamos pero a trabajar a las casas. Éramos como quien dice, sirvientes. ¡Vámonos! Como lo escucharon, nuestra primera parada es aquí en la Colonia Condesa, justo sobre la calle Tamaulipas. Es muy famosa esta calle porque tiene muchos bares, muchos restaurantes. Está muy bonito, ¿no? Sí, está muy bonito. Y sobre todo, pues el acomodo de los restaurantes. Mira, hay mesitas. Millitas, sillitas, o sea, mucha sombra, mucha tranquilidad para venir a degustar una buena comida. ¡Hala! Y justo aquí, en esa esquinita, hay unos tacos que son muy famosos. Vamos a conocerlos, vénganse. Hay gente que está hasta sentada en la calle para comer los tacos. Ah, pues vamos a ver, a ver si están tan ricos como se ven. Digo, no ha llegado, pero vamos a probarlos. Hay fuego en el 23, en el 23. ¡Lometalo de sabor! Oigan, lo primero es que es difícil no sorprenderse de la cantidad de personas que está comiendo, ¿eh? Porque además está muy cerca la Salle, una universidad, una escuela. Entonces aquí vienen muchos estudiantes también. Viene gente que anda chambeando en la Condesa. Viene trabajadores, oficinistas, turistas. Un montón de gente se reúne en esta pequeña esquina. ¿Y de qué se te antojó aquí, apa? Pues a mí se me antojó uno de chuleta, bistec con arrachera. ¡Ah, dale! Digo, a cambiarle, porque siempre es madero, ¿no? Entonces ahora hay que cambiarle un poquito. ¿Y cómo me lo recomiendas tú? Un suaderito con longaniza. Suaderito con longaniza, órale. Un suaderito con longaniza, échame uno... O sea, ¿cómo es el campechano clásico y campechano especial? El clásico lleva suadero, carne enchilada y longaniza. Ya el especial puede ser bistec con longaniza o suadero con longaniza. Un especial, una aguja norteña y échame uno de chuleta, chuleta con bistec. Un volcán de queso, por favor. ¿Y uno de chorizo verde o chorizo español? Verde, vamos a llamarlo de verde. Echame uno de verde. ¿A nombre de quién la orden? Eduardo. Es por lo pronto. Vamos a ver. Lo único malo, pa, es que mira nada más ve la fila. Bueno, pero nos va a valer la pena esperar. Esperemos. Digo, yo creo que aquel que viene con el entorno de un taco y ve la fila y si están ricos, vamos a esperar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues mira Lalito, lo sorprendente de esto y es que estoy sorprendido que es una colonia donde los edificios, las calles, los jardines, todo bien bonito. Y podría ser una zona de gente bien rica, donde hay hasta si quieres los mejores restaurantes. Pero un taco en la calle, no sé qué tiene. Tú tendrás dinero pero se te antoca un taco en la calle y así vengas con tus guaruras y te comes un taco. Porque un taco es un taco. Esto es la vida antes de iniciar unos taquitos y además con el calor que está haciendo. Hoy Lalito, revives, revives, hielitos y una coca bien fría para empezar el tiempo. Ay papá, ¿y el hueso es para pescar o cómo? El hueso ya sabes para qué es. Ah, para chupar. Muy bien. Le vamos a poner lo que sigue. Sí. Esta música está aquí, ¿verdad? Y todo se ve bien sabrosa. Saludita pan, provechito. ¿Cómo le muerdo? Pues así como va. ¿Qué tal? No pica tanto la salsa, ¿eh? Pero el sabor que tienen los frijoles, los nopales. Ni a pan ni puede hablar, imagínense. Si quieren que pique, tienen que echarle al chilito. Tiene sal, sí está el chilito. Una quesadilla o unos tajitos, unos sopesitos. Es más, miren, fíjate eso. Yo me eché el campechano, y déjenme que tiene muy buen sabor el campechano. Suadero con longaniza. Todos los complementos me parecieron buenazos. Están buenas. Las salsas necesitas echarle el chilito para que pique. Si no, tiene muy buen sabor nomás. Así es. Al que no le gusta lo pitoso, pues con la pura salsa. Ve. Pero si quieres que pique, mira. Aquí hay unos buenos. Tiene bien sabor. ¿Qué calificación me daba? ¡Bam! Esto yo le doy un huevo. El chorito verde tiene un sabor. Yo había tomado chorito verde en toduca, pero no se le parece. Ah, esto está más rico. No, la verdad, la verdad, la verdad. Estos tacos merecen una gran, gran calificación. La atención, muy amables, muy rápidos. Hay un montón de gente y todos andan de chinga loca. El compa de las tortillas aventando, limpiando. La verdad, mi respeto es para el trabajo y mi respeto es para el buen taco. Sí. Lo importante es que no se desesperan hasta que se presentan. Ajá. Ellos siguen con la actitud bien positiva, con la atención al cliente bien positiva. Eso es lo mejor, es lo mejor. Si quieres venir a comer tu buen taco y ves una cara sonriente hasta el taco que sabe. ¡Eso! El negocio ya tiene 15 años. Siempre he estado aquí. Bueno, ya tiene historia. Nosotros nada más trabajamos aquí. Nosotros empezamos a trabajar aquí como hace 5 años. Pero el negocio tiene 15 años. Se empezó con un puestecito chiquito, dos planchitas y ahorita ya creció ese. Tenemos arrachera, chistorra, chorizo argentino, suadeo, lumenera, todo. Desde lo clásico hasta ya Rivay, Aujan Norteña, chistorra, chorizo argentino. Oye, ¿y cuál es el taco estrella? Todo, todo. Ahora sí no hay taco malo. Y lo que decimos es que si el taco no le gusta, no lo pagan. ¿Qué importe de aquí? Atención, calidad y servicio, mejor. ¿Por el precio eso dices tú? Va, sí aguantan. Maltas, sí. Sí. Están baratas en esta zona. Provechito, ¿eh? ¿Cuál es el que comieron que está chido? Campechanos. Campechanito. ¿Tú me cambian igual? Igual. ¿Eres taquero también? ¿Y como taquero los apruebas? La neta, sí. ¡Hala! Eso sí, ¿eh? Ahí sí. Provechito, ¿eh? Buen día. De lunes a sábado, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. O sea, puede desayunar y comer acá. Tenemos de precio, digamos, los clásicos, longaniza, chuleta, enchilada y el campechano clásico, $27 pesos. Cuadero, bistec, pollo y el campechano especial, que si es como usted lo arme, $30 pesos. Y aguja norteña, arrachera, chistora, chorizo argentino, chorizo español, chorizo verde y el ribay en $35. Ya con queso, cualquier taco, sube $10 pesos. ¿Azapá? Híjole, es que imagínate estos trozos. ¿Quién se puede resistir a esto, hermano? Mira, 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 mira. Esto no se puede resistir nadie, ni yo que estoy panzón. Mmm, riquísimos, en serio, ¿eh? No, este trozo no sé ni de qué es, pero está bien sabroso. Chorizo. ¿A poco así lo hacen? Sí. Más bien parece que es lengua. Oigan, no manches, mi carnal, dejó el camión, se vino a tomar una foto con nosotros y lo dejó ahí estacionado. Dejó el pasaje y se vino a tomar la foto. ¡Qué bárbaro! ¡Pues ahora sí, apá! ¿Qué te parecieron estos tacooches? Pues muy sabrosos. O sea, no era como de riquillos. De riquillos. No esperaba yo que fuera. Ya le llevamos comida a la jefa, porque siempre también le llevamos comida a la jefa, siempre y cuando Mario no se lo toma. No, hoy vine yo por eso para llevarlo, porque no llega. Exacto, no llega. ¿Quién se lo come? Pues Mario por el camino. Mario. Vamos a ir a la taquería y vamos a comprarla con esta taquería de Millonarios. Vamos a tomar. Y ahora nos venimos hasta la colonia. ¿Qué colonia será esta, Jocuí? No. ¡Centro! ¿Están buenos o no, mi carnal? Sí. ¿Cuáles son los chidos? Están ricos todos. ¿Todos? ¿Son los más famosos o qué? Sí. Sí. Y justo en una esquinita de la calle Tolsa es donde encontramos esta taquería. Ve cuánta gente también hay acá. Sí, bueno, porque será. Mira aquí los edificios se ven diferentes. Aquí es donde de verdad la gente come. Sí. Y aquí sí la gente, yo creo que la comida del diario son los tacos. Pues la verdad es que es exactamente igual, un puesto en la calle, un buen de gente. Sí. Y vamos a comer. Y vamos a comer. Gente están muy empatados, ¿no? Sí. Sí, la misma. Sí, la misma gente. Casi el mismo procedimiento, nada más. El único que vale aquí es que aquí hay pastor. Aquí hay pastor y aquí está el especial que es de costilla que allá no vendían. Allá no lo vendían exactamente. Pero también tienen carnitas, sí. Y tienen carnitas. Es otro detalle. Oye, y aparte están haciendo las tortillas al momento, ¿eh? Sí, es lo que vi ahí que están haciendo al momento. Más sabroso todavía. Recuerda, lo hecho al momento es más rico. ¿Quién sabe por qué? No, porque está recién hechicito. Entonces, yo creo que este tipo de puestos, con este tipo de tacos, pues la gente acude más, porque sabe más rico el taco. Recuerda, vamos joven, pase. Píralos. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Órale! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Vean nomás el tacazo, ¿eh? El tamaño de este taco especial. Esta es la obra. Digamos que la cereza del pastel es este que es de costilla con queso. Es doble tortilla hecha al momento. Se ve. Vean nomás el plato. Le queda chico a este taco, ¿eh? Le queda chico a este taco. Mi papá, él prefirió echarse algo diferente. ¿Tú de qué pediste, papá? Pastor y carnijas. Vean nomás. ¿Cuál te antojó más, papá? Ahorita voy a probar el pastor. Que está en súper y en mejor. Vean esto. Hijo de mi vida. Te voy a empachar. ¿Cuántos provechitos, hermano? Provechitos, hermano. Porque no hay otra solución. Para alegrar con comida al corazón. Esa salsita a veces viene algo que no se... Picosita. Esa torre picosita. Obviamente, el hecho de que la tortilla esté recién hecha, le va a dar un toque distinto al taco que sea. Aparte que está bien blandita. No, este. Deberías de probar este. Yo no sé cómo no estás babeando al ver ese taco, ¿eh? Porque es doble tortilla. O sea, vean tamaño. No manches. Y me quedé con las ganas de llegar a ese sitio que me... Va a ser difícil, ¿eh? La decisión final. Porque estos tacos también están cumpliendo todas. Todos los requisitos para que estén buenos, ¿eh? Todas las alternativas. Sí, la verdad que sí. Y de hecho, esta salsita creo que está un poco más picante. A ver, ¿a qué nos vamos? Sí, ¿verdad? Esta sí está picante. Está un poco más picante. No requiere de chilitos. Doreados. Doreados. Con la pura salsita, ¿eh? Sí. Así es que al que venga que hace unos tacos con cuidado, ¿eh? Sí, porque sí está más picante, ¿eh? Está más picosa. Ah, pero esta. Mira, prueba este. A ver, cambio del equipo mexicano. Cambio. Mi vida. ¿Aquí cómo le hago? Pues así, mira. ¿Qué tal ese taco? La vas a comer puro hueso. Cuidado con tu dentadura. Te vas a quedar sin la maquinaria. Mira nomás. Ah, sí. Simplemente el puro taquito normal. O sea, vean el tamaño. O sea, está muy cañón. ¿Qué tal el turkey? ¿Con dos? ¡Eh, eh, eh! ¡Con uno! Tenía hambre y yo se me conozco. Oye, ¿hace cuántos están esos tacos? 37 años. ¿Cómo empezaron? Con un puesto mini pequeño. Tres cuartas partes de lo que ahorita llevamos. Oye, ¿y qué empezaron vendiendo? Puro bistec. Puro bistec y lo que era la longaniza y el campechano. Bueno, intentamos quizás el suadero que nunca se dio. Pero mira, tenemos ahorita prácticamente de todo. Bistel, longaniza, campechano, salama, enchilada, natural, pollo, costilla, carnitas y pastor. Oye, si fuera mi primera vez aquí, ¿qué debería de pedir? Ah, pues la especialidad de la casa, hermano, que sería la costilla de res. Te recomiendo mucho, con queso o sin queso, te va a encantar. Oye, ¿de dónde son? Toluca, amigo. Se llama el pueblito de Buenos Aires. Es un pueblito alejado de Toluca. Pero mira, aquí estamos representando. Oye, pero ese pueblito es muy taquero, ¿no? Pues, políticamente sí. Lo que son esas, casi es como lo que es Capulhuac de los barbacolleros. Nosotros somos como que los taqueros aquí también. Estamos en Tolsa, esquina con Tres Guerras, Colonia Centro. De lunes a sábado, de 9 y media a 6 de la tarde estamos, amigo. Tenemos diferentes precios, que sería 25 el taco normal, con queso en 32, el corte de costilla en 60 y con queso en 75, amigo. ¿Cómo ves estos taquitos, papá? Están bien ricos, en serio, bien sabrosos. La verdad que uno y otro no vi ni a cuál irle. Yo sí les voy a recomendar que a mí el que más me gustó fue el especial de costilla. Yo soy muy quisquilloso con el de pastor. Y a mí me gusta mucho cuando lo bajan directamente del trombo y aquí lo pasan primero a la plancha, eso no me gustó. Pero el de costilla, ese es el que yo recomiendo 100%. Yo sí te puedo decir que el de pastor a mí sí me gustó, ya que la salsita verde estaba picosa como a mí me gusta. Eso sí, el sabor también está en la tortilla hecha al momento. Ahí, qué belleza. Ah, no sé si, ladito, no te puedo decir nada. Sin palabras, ¿se acuerda de que me dio una floreadita? Qué sabrosa estaba. La venta, sí. Me acordé de las tortillas de mi mamá. ¿Qué le vamos a hacer? Pero ahora sí, papá, ¿qué taquería te gustó más? Pues mira, ladito, yo en lo particular, las dos están muy buenas. No hay ni a cuál irle, están empatadas. Yo, la verdad es que sí están empatadas, pero le daría un puntito nada más, así medio puntito extra por la tortilla hecha. De ahí en fuera, las dos, gran calidad, gran servicio, gran atención, buenas salsas. La acá del barrio se estaba más picosa, pero las dos cumplen al 100% con unos buenos tacos. Pero se entiende, ladito, aquí estamos en otra colonia, aquí la gente sí come picoso. Eso sí. Allá, más moderado, pero también comen salsa y también se meten unos buenos tacos. Eso sí. Qué crece, porque tienen dinero no comen tacos y también la comida callejera tiene algo que no sé qué, que a toda la gente le encanta. Eso que ni qué. Pero ponme en los comentarios qué taquería te gustó más y dónde se te antojaron más los tacos. Algunas personas lloraron, algunas personas lloraron. Algunas personas estaban silenciosas.